El señor ministro Joao Acuña-Diedra. Muchas gracias, señor presidente. Atendiendo las observaciones presentadas tanto por los productores como por los compañeros asambleístas, amparados en el artículo 61 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pido, señor presidente, que se suspenda el presente punto del orden del día para que pueda este proyecto regresar a la Comisión de Soberanía Alimentaria y poder incorporar todos los aportes expresados hoy por los compañeros asambleístas y en ocho días presentar un informe para segundo debate donde acoja todas las necesidades del sector productivo y que el sector bananero ya tenga una ley que respalde y los proteja. Muchas gracias, señor presidente.